Sí, una vez más, demostrando a toda la raza de lo que somos capaces Se calin, expresando el arte, el talento para las calles Lear Kronik, esto es WM Music, dice Decidido a no gerrar, loco la pila me puse Decidido a no gerrar, loco la pila me puse Desde que me lo propuse, no pierdo la pro costumbre de seguir para adelante Aunque el mundo entero se cruce, caminante de los montes y exponente Entre maleantes una vez más aferrado, aquí estoy entre el del madre Como siempre testidido, te viajero por tu traje Acostando a toda madre, topando entre los reales, soldados también canales Sin rendir cuentas a nadie, voy de pilo, agarro el viaje, disfrutando más paisaje De repente así está el barque, echándole ganas a gallas, coraje, música amenaza y música se esparce Logrando respeto entre criminales, parqueamos bandera, morena, puñales Batos anormales, pensamientos racionales Decidido a no gerrar, loco la pila me puse No podrán tomarme Decidido a no gerrar, loco la pila me puse Des, 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 des decidido Siempre he estado haciendo música lo que me ha gustado Siempre estoy preparado para lo que se les ofrezca Algunos están en contra, otros están de mi lado Los criticones salen sobrando Usted ya se jodió, tráguese su odio Nosotros somos los del nuevo episodio Mis versos son misiles letales Aquí estamos puestos para competir contra quien sea Como sea y a la hora que sea De aquí en adelante la paciencia ha terminado Cero tolerancia, se acabó la confianza Vengo de guanatos, de lomas de oblatos Aquí callamos a dos que tres ingratos Las cartas ya están en la mesa El rompecabezas se está formando Pieza por pieza el juego ya lo tenemos ganado El cal y la destrucción otra vez Representando mundanos récords Ser estudio, la fama Little Chronic, ya te la sabes